Dos lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererse Mis brazos y el corazón para mí Dos puertas siempre abiertas a quererse Mis brazos y el corazón para mí Mis brazos siempre abiertos por ti esperan Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que sin ti se desesperan que no lo hagan más penar Los lazos que una noche nos unieron Ternura mi querer y a mi negación Tus labios a mi boca le dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios a mi boca le dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios a mi boca le dijeron por si esperan, mi pecho no se cansa de esperar, y el corazón me dice que tiene la que sentir, se desespera que no lo hagan más peor, y el corazón me dice que tiene la que sentir, se desespera que no lo hagan más peor, los lazos que en la noche nos unieron, ternor a mi querer y negación, tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón, tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Gracias por ver el video.